Fiesta de la Educación Física del Jardín Los Valijitas y del Instituto Primario Los Valijas. Realmente estamos muy felices. Hemos terminado una fiesta que llevó mucho tiempo armarlo con el profesor acá. Y lo que nosotros estábamos haciendo siempre era la participación de todos junto con los padres para que puedan entrar en el tema de la inclusión, puedan sentirse a gusto con sus chicos participando, jugando. Y para nosotros es muy importante esto porque recién estamos iniciando un camino que es en el tema de la educación y poder lograr esto con esta cantidad de gente, con la participación de todos los padres es muy valioso. Y lo que vimos hoy con el trabajo que hicieron todos los profes, principalmente acá el profesor de Educación Física, es realmente espectacular. La familia de valijitas y de valijas se agranda y comparado con la exhibición del año pasado, ¿cómo se superaron y cómo crecieron? Sí, realmente para nosotros año a año vamos aumentando la participación de los chicos, la inscripción de los chicos. Y también le damos mucho valor a la inclusión de los papás, que trabajen con ellos para que ellos vayan viendo que también se sienten acompañados no solamente con las señas sino también con los padres. Mientras la teleaudiencia va disfrutando de las imágenes de esta fiesta, ¿están inscribiendo ya para el año que viene? Estamos inscribiendo, estamos haciendo todo lo posible para poder agrandarnos en salones también, así que lo esperamos, estamos siempre en la misma dirección, mayo 22-18, las señas, las directoras le van a atender como corresponde. Pero a mí me gustaría que acá el profesor le pueda explicar todas las coreografías que han hecho y lo importante que es para el chico haber hecho todo eso, algunos junto con sus padres. Profe, ¿qué han preparado? No, preparamos coreografías adaptadas a distintas edades, porque tenemos de 3 años hasta 7 años. Bueno, tratamos de incluir coreografías que trabajamos durante todo el año, actividades que no son desconocidas para la edad de cada uno. Como verán, se adaptaron perfectamente, por ahí un poco de cuestión de coordinación, pero debido a su edad, no la tienen todavía desarrollada esa capacidad, pero bien. Además la inclusión, el trabajo con los padres, que por ahí no tienen la posibilidad en el día a día por laburo, otra cosa, de tener un rato con los chicos y lo brindamos hoy. Nada más, es un trabajo que lo hacemos gracias a todos los docentes de la institución y a los directivos que nos dan su apoyo siempre en lo que nosotros queremos. Y los chicos aprenden jugando, también lo que tiene que ver con actividad física. Sí, exactamente, aprendemos jugando, aprendemos con juegos al aire libre, juegos naturales con lo que hay ahí en el jardín. Y todas las actividades que para que ellos vean que se pueden hacer día a día con nosotros, por ahí muchas veces nos interesa la edad, sino que jueguen. Hoy inclusive los padres se aprendieron a jugar con sus hijos de 7 años, o sea, la edad no importa mucho en el tema de juegos. Profe, felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.